Comencé a grabar ahora, eh, voy a ir, Armando, ¿hacia dónde estás viendo ahora? Sí, voy a ir, Armando, ¿hacia dónde estás viendo ahora? Eh, voy a marcar... Charlie. Marcaste, Charlie. Estoy grabando yo también, por si acaso. Sí, veo que empecé a mirar el mundo de tu tumbo. Ahí hay alguien detrás de mí, pero no sé quién es. Yo estoy atrás tuyo y directamente. Porque ahí ahora está Nelson. Sí, pero ahí, más o menos. No, entra en esa puerta. No, entra en esa puerta. Nelson. Ah, what is looking? Llámate a alguien. First block. No sé. Eh, eso me recuerda... Eso me recuerda a... Sí. Eh, espérate, vamos pa' Charlie porque... O bueno, no. Síguelo, síguelo, síguelo. Yo seguí a Nelson y yo pensaba que está corriendo al frente mío todavía. No, al frente mío todavía. Vamos para Echo. Vamos para Echo. Vamos para Echo. Eje, cuidado. Let me know. Wow. Le dejé doce de vida ahí. Le dejé doce de vida ahí. Digo, ¿dónde está? Eh, él entró... ¿Para dónde coño? Él entró por ahí para adentro, él entró por ahí. Él entró por ahí para adentro. Ahí lo maté. ¿Para Echo? Sí. ¿Estás seguro? Vamos para Echo. Ok. ¿Por qué no? Vamos a ir para arriba. No, ok. Le iba a decir tenemos gente arriba ahí. Le iba a decir tenemos gente arriba ahí. Le iba a decir tenemos gente arriba ahí. Ah, esto está laggeando. Me voy a cancelar el... Over. Over. Tenemos gente adentro. Curio hay gente para aquí porque me dio. Tira la vida, Maya. Esta mierda no quiere trepar. No quiere trepar. Qué marido igual de... No se congela. Maya, tú estás... Tú estás mirando el piso. No estás disparando para adentro. No estás disparando. Yo pensaba que te estabas ahí... No, no estás disparando. Está cogiendo vida. Está cogiendo vida. Está cogiendo vida. Puedes hacer las dos a la vez. Puedes hacer las dos a la vez. Puedes hacer las dos a la vez. Ah, me mataron con 55 de vida adentro. Pero dónde tú estás. ¿Dónde te fuiste solo? Vienen por su derecha. Sí, sí. Lo maté, maté a uno. Sí. Me queda tres de vida. Estoy echando por atrás. Sigan poco a poco para adelante. Sigan. Sigan poco a poco para adelante. Eh... Ahí otro tipo. Mateo tiempo frente. Maya, lo mataron yo creo. No, yo mate tiempo. Estamos aquí. Estamos en eco. Sí. Tire vida acá dentro. Tire vida acá dentro. Cuidado abajo. Tenemos alguien aquí con nosotros. De aquí para nosotros. Cuidado abajo y cuidado a todos los que vengan por fuera. Y... Armando, vigilate por las escaleras por arriba. De aquí para afuera. Maya, vigila tú por allá afuera. Maya. Vente afuera, vente afuera. Vente afuera. Vente afuera. Vente afuera. Vente afuera. POPING, VENTALMENTE. Tire vida para adelante. Ok. Ok. Ehh... Los mataron, los mataron. Cuidado abajo, ¿puedo defender esto cuarto? Cuidado abajo y va a defender esto cuarto. Nos vamos a quedarnos aquí. Nos vamos a quedarnos aquí para robarlo. El caminito de ellos. Seguimos al principio de ellos. Está de aquí, está de aquí. Vente a otro, te voy a revirir. Vente a otro más, viene otro más. El tipo tiene 27 vidas, se escondiendo por la izquierda Mate a otro Mate a otro Muy bien Te pones a vida ahi Gracias Yo puse un Clamer por ahi abajo Ahí está, a la mirada, a la mirada A la mirada, a la mirada, a la mirada Thank you Granada, cuidado Un zombie, subiendo Mierda, muerto Me mataron Me mataron Me mataron Me mataron Me mataron En el piso de abajo En el piso de abajo En el piso de abajo Mierda, mataron Te voy a revivir Te voy a revivir Ok Me mataron Te voy a revivir Coge la revivir Tienen Hacer Ah había más de una me mataron Me mataron a granada Vivo Vida, vio, vio Mira, tírala Si tirando vida, es que esto tiene un cunda No, no soy yo, soy yo, el mico no tiraba El mico no tiraba Ah, el 3 y no tiraba Todavía está el claim ahora ya Que mierda Si, si no me han dado el kill Todavía Ah diablo Para vivir a Néstor Para vivir a Néstor Thank you Preloading, mira hay gente por la escalera Entrando, 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 entrando Entrando por el claymore Estiró granada Por allá Mira Por el lado, por el lado, a la derecha Mira, por el lado, a la derecha Abajo, a la derecha Me limpio Mierda 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 Juro, logramos suficiente Eso gente que no ha estado en el final побt No nos fue tan mal Mierda 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 Oye, casi dios 10 Maya, el re tuyo Mi hora Mami, gracias Te recomiendo que salga Mira, acá ha salido un stock completo Hay un revividor Te voy también Te voy también tú Nosotros estamos cubriendo por Nosotros estamos cubriendo por Por un 2 de contacto Eh, hay un bunch de gente aquí también Aja Para donde ustedes están tratando de cuantos Para donde ustedes están tratando de cuantos Para donde ustedes están tratando de cuantos Ya no estoy de gente aquí Ya estamos cayendo a guineados por una ruta para el control Ya estaba aquí, vi mucho cuantos De los revivir, pero vamos a ver también Caramba, brinda Ay, a diablo, no, brinda Caramba, brinda Mira que no se ha ido de revivir a la gente, ¿no? Los reviviros matan rápido Todos los reviviros, los matan rápido Sí, porque los que están reviviendo En el... Es un buen yero Vale a ver ¡Vamos a ver! 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 ¡No! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Aquí está! ¡Diablo! He muerto casi, he muerto casi, he ganado tu vida Está pushing por afuera de Delta, está entre Echo y Delta Ah, ya te veo, pero no me voy a ver que es un momento en el otro lado Vamos ahí Eh, Damon, tienes a, perdón Nelson, en la entrada, ahí es la salida, hay uno Eh, no, 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 ahí, ahí, en esa dirección, están saliendo por ahí You have to do something No, 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 we're not going there Where did you leave? Mark Mark, where are you? Right down, right down, right down Ahí está abajo, ahí está abajo ¡Caramba! ¡Mierda un muerto! ¡Vamos aquí un muerto también! ¡Salgan conmigo! Digo, si quiere ¿Quién está disparando? ¡Mira, carajo! ¿Cómo, carajo? ¡Este tipo nos mató! ¡Está vivo! ¡Está vivo! Y vengado Y vengado Hay un sniper que tiene el camo Si tienen que disparar, no lo van a ver Bueno, van a ver la pistola No, la pistola a ver tampoco la puedo ver Tampoco la puedo ver ¡Diablo! ¡Está naceando de ver! Por dentro Por dentro no hay manera ¿Está bien? ¿Está bien? Eh, bueno, sí La gente del team de nosotros está peleando ¡Claro! 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 ¡Mira, mira! ¡Subió uno para donde yo estaba! ¡Ahí está! Hay uno cerca Hay uno cerca, hay uno cerca, hay uno cerca de mi cabaver. Hay uno cerca de mi cabaver. Hay uno cerca de mi cabaver. Hay un que de mi cabaver, ten cuidado, ten cuidado. ¡Nope! ¡Nope! No llego. Y yo no soy... Sí, yo sé que todo el mundo va a llegar a nadie Es el aire 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 Mira, hay otro que se está tratando Vienen para acá Voy a tratar de cobre ¿Por dónde vienen? Saliendo por Echo Sí, por Echo, por ahí mismo por donde ustedes están Un corriente ahí, un corriente ahí ¡Uy! Mira, les tiré vida para allá Mira, les tiré vida para allá Esa es la madre Voy a sacar de Sniper Voy a sacar de Sniper Ok Voy a sacar de Sniper Si te están enviando de ahí a trapping Ahí a trapping ¡Cara! 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 ¡Sniper! ¡Vamos! ¡Lo vea! ¡Cara! ¡Lo vea! ¡Lo vea! ¡Lo vea! ¡Eso es muy fuerte! ¡No, no! Tengan cuidado. Uy. Hay otro mortal. Hay otro mortal. Esa la madre. Estoy vivo todavía. Voy a sacar el mortal yo también. Ah, pero tú no. No, es que estoy... Arriba el gente, pero tú y lejos. Vamos a push para adelante. Vamos a push para adelante. Ni modo que hagamos push para atrás. Bueno. Yo no sé qué tal hace de push ustedes. Está salando. Dale, dale. Es que no tiene sentido lo que estás diciendo. Tengo. No, no, no. No, no, no. Vamos a matar uno. Ahí está el. Mira, el ataque está. ¡Vaniendo de la cueva! ¡Vaniendo de la cueva! ¡Vaniendo de la cueva! Ya, los de Ionesi se metieron en la boca del interdobo Llegas a seguir a Ionesi, hay como 15 personas ahí Están saliendo como 5 Si, la entrada de Eko ¿Qué queda más cerca de nosotros? Me han dicho las más salidas Se tiré balas ahí Ah, sí, está en marque El... 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 el team de nosotros El tipo se movió, ¿sabes? El sniper se movió Eh, mira, están tirando mortales otra vez Mira, están tirando mortales otra vez Están tirando mortales otra vez ¡Hey! Ya me di cuenta ¡Oye! ¡Oye! Yo, 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 yo Voy a salir con mortales para chavar Un ratito es el que está tirando con mortales Me la crucé un chipito Me la crucé un chipito, crucé un poco para acá ¡Toma! ¡Toma! ¡Cúbreme! ¡Que voy a revivir a esto! ¡Uff, mira! ¡Cúbreme! ¡Que voy a revivir a esto! El del sniper se movió, ¿sabes? El que estaba haciendo... Los mortales Mira, estoy... estoy casi arriba Mira, estoy casi arriba, necesito que esté conmigo Estoy ahora, pero lo tengo en las ambas, claro Bueno, si hubiera sido un knock sniper Bueno, y hay que matar Hay equipo abajo Voy contigo abajo No es que me revivan, seguimos abajo Me mataron, me mataron Hay gente en el piso abajo Hay gente en el piso abajo Hay gente en el piso abajo Está vivo Corre Gracias, gracias Hay gente arriba allá Hay gente arriba allá Ahí vamos, ese colegio No voy a matar Me mataron No puedo llegar No puedo llegar Está subiendo la escalera La escalera La escalera Me mataron Por el pie Te mató a otro Me mató a otro Para subir la escalera ahora Adiante, no me di cuenta a tiempo No me di cuenta a tiempo que había un spawn en beacon y en pan Y en pan y no se que edita, estoy poniendo para allá Y abrimos Ajá, ajá Diablo Diablo Fallé par de tiro pero creo que iba a morirse todo Están saliendo como cuatro de... Están saliendo como cuatro de... de la muerte arriba de ellos El commander está ahí Ah, carajo Me cogieron por detrás ¿Qué tú dijiste? El commander de ellos Que te cogieron por detrás Bendito Ok, y... No, posible que hasta no lo mato Ah, ahí me mató ¡Me ayuda! ¡Me ayuda! ¡Me ayuda! ¡Me maté a uno! Seguen subiendo, siguen subiendo, siguen subiendo Bueno, ya voy a salir de esto, voy a ir para allá Espera, hay gente en la montañita, donde se tienden a parar los snipers El entrado más arriba de ellos, está que están expaniendo a Javri y vienen dos bajos No voy a reírme, no No hay tipos nepeando para acá, dos tipos, dos tipos, dos tipos Gracias Gracias Cruzé, crucé Cruzé, crucé ¿Estás bien? Sí No, no están marcando los snipers Suاتís Si a alguien tiene flameor la caja de diamantes sesiones Llego un desacorte Llego un desacorte Salotando Vamos, salió uno, hay uno fuera Salotando Oja ¿qué es lo que digo? Están en la parte de afuera de ECO, entrando por donde nosotros que estamos acá Por la montaña, afuera por la nieve ¿Dónde es que están? En la montaña, afuera en la nieve Miren la salida de ECO La montaña, ok, la nieve, ok Necesita huida Tire, pide, pide todo suyo Tire, pide, pide, pide Ok, ahora voy a salir con Glamour Pasado a revivirte Pasado a revivirte Ay no Ya, never mind Ya, yo tengo la memoria muscular para eso Miren la ha matado un tipo con la pistolita La montaña ya No pasa ahí Mira, están cogiéndonos delta Vamos a ir a eso Voy a ver si es pa encha ya Ah, ya ha ganado Ah, ya ha ganado ECO y él con la natura Tiene y capturó las que he contado Robots versus humans Si Me dio 800 Mets y Tribune En este round En este round 800 31 31 30 32 11 Qing 31 31 21 31 31 Gracias ahorita.